¡Suscríbete al canal! Un ratito, ganaron las chicas de Jeva y ahora es momento de los caballeros, segunda fecha del torneo metropolitano, se van a enfrentar el local, el club Ciudad de Buenos Aires, frente a Quilmes y aquí seguimos el hermano de casa, estará mirando, ¿no? De Moreschi, perdón, perdón de Moreschi, bueno también debe estar mirando bien a Quilmes, atención Tubio, tiene el primero, ahí está, se acomoda, sin embargo no pudo darse lugar al número 5, piden... Córner en el banco de Quilmes, el bochazo al medio, el desvío... Sí, está el reclamo de Di Stefano por la jugada anterior, en la que creía que era córner corto, vamos a ver... Hay un pie ahí después... Atención, recupera Quilmes... Es ocasional... Viene Tubio... ¿Llega o no llega? ¡Lle, bochazo, señor! Pero le va a quedar a Sachero... Y ahí va saliendo Ciudad, cortaba bien la trayectoria de la bocha Tomás Rodríguez, y ahí viene el local, quiere sorprender, hace equilibrio, Manuel Sachetti, la bocha que viene atrás... Sachetti, adentro, le queda el primero, lo tiene, notable, el golero de Quilmes... Tremendo lo de Senato, buena jugada de Ciudad... Y es Castaño el que queda mano a mano, y no puede definir en la más clara que tuvo Ciudad en el partido. Adentro Mariano Béquer. Y ahí viene Ciudad, atención, intentaba Castaño, no podía, y hay corto, y hay corto para Ciudad. Sí, vemos cómo en el intento por quedarse con la bocha le pega en el pie la bocha al defensor. Ciudad consigue su segundo córner corto. En un momento clave del partido, la posibilidad de sacar una gran ventaja, veremos si lo puede aprovechar. Mientras se ponen las protecciones, los defensores de Quilmes. A ver quiénes están. Joaquín González. Un especialista. Y Hermann, que tuvo el primero. Vamos a ver cuál de los dos ejecuta. Quiere el primero de la noche, Ciudad. ¡Ahí está, gol! ¡Gol! El especialista, Joaquín González, le rompió el arco para poner el único gol hasta el momento de la noche para darle la victoria parcial a Ciudad. Por un tanto contra cero, Joaquín González. Y vemos la arrastrada abajo. Y el grito de gol, decíamos, un momento clave del partido. Había que aprovechar esa situación. Y fue el goleador, Joaquín González, que de córner corto pone el 1 a 0 para Ciudad ante Quilmes. Vamos a ver ahora el equipo de la casa, Tremari. La tira hacia adelante, intenta Tubio. Mirá dónde está Tremari. La va a correr Becker. Él envía al área. Y hay corto para Quilmes. Córner corto, una avivada. Quiso jugar. El defensor, acá lo vamos a ver. No estaba, no dejó las cinco yardas, ese es lo que le cobra. Y por eso, córner corto. Vamos a ver ahora cómo lo puede aprovechar Batubio para servir. Quiere el empate en esta Quilmes. Que sabe que muchas más no va a tener. Y ahí se... El autor del gol, Joaquín González. Y los vemos a Tomás Kuhl, a Nepote invertir las posiciones. Va a venir la bocha. Para Kuhl o para Nepote. Otro momento importante del partido. Tubio. Ahora invierten nuevamente. Quieren distraer. Ahí viene la bocha. ¡Kuhl! ¡Gol! ¡Gol! De Quilmes. Llegó el empate por la misma vía. Apareció Kuhl para correr, para poner en uno a uno en la cancha de Ciudad. Lo dijimos, habían cambiado último minuto las posiciones con Nepote. Finalmente, finalmente fue Tomás Kuhl, el ejecutante que con arrastrada baja pegada al palo pone el uno a uno por la misma vía. Decíamos golpe por golpe. Terminó el partido. Aplausos en los dos bancos y en el público de los dos equipos han empatado uno a uno Ciudad de Buenos Aires y el Quilmes Atlético Club. Lo viviste por la pantalla de Deporte B. Sí, y acá vamos a hablar con Carlos, que mejor que preguntarte, ¿qué análisis haces de este partido? No, la verdad que un partido más o menos como nos habíamos imaginado. Ciudad es un equipo que se está reconstruyendo. Es un equipo que para mí tiene mucho futuro. Cambian mucho las posiciones. Están conociendo a un entrenador nuevo, por más que sea del club. Hay muchos jugadores de estos que no entrené. Y bueno, aquí no es un equipo que tiene mucho oficio. Nosotros nos imaginamos que iba a ser un partido así. Es un partido que es difícil de romperlo. Claramente los corner cortos en una buena opción de romperlo. Pero bueno, no pudimos generar mucho. Bueno, fallamos como cualquier equipo que está empezando. ¿Cuál fue esa falla? ¿Vos les pedías a los chicos mayor movilidad o que encuentran esos espacios en el fondo de la cancha que no aparecían? Sí, sí. Son chicos que, por más que realmente conociéndolos, son chicos que no se conocen tanto. Son chicos que vienen de diferentes equipos. Muchos chicos jugaban en el B. Y es un equipo que se está rearmando. Por más que hay chicos que tienen experiencia, otros no tanto. Y se tienen que reconocer un poquito más. La verdad que las coordinaciones todavía no se ven. Nos falta mucho de funcionamiento de equipo. La verdad que yo me voy igual conforme con el partido. Me parece que hicimos un buen partido. Tuvimos para ganarlo. No se dio. Pero bueno, Kirchner es un equipo muy duro. Y bueno, son partidos que se pueden dar. Bueno, Carlos, muchas gracias. No, gracias.